Pasadas las 10 de la mañana de hoy jueves 16 de mayo, se registró un grave accidente de tránsito en la avenida Francisco Fernández de Contreras, resultando con heridas de consideración un joven identificado como Jader Galván, de 23 años de edad. Relatos de testigos dan cuenta que la motocicleta en la que se movilizaba el ciudadano quedó entre dos vehículos de carga pesada. Muy posiblemente, tratando de pasar por el medio para adelantar la marcha sobre la vía, el joven quedó atrapado en una de las llantas de uno de los tractocamiones, resultando con lesiones de consideración. Socorristas del Cuerpo de Bomberos y de Ambulancias LAVs atendieron la emergencia y coordinaron el traslado de Jader hacia la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Bueno, en horas de la mañana recibimos un paciente masculino de 23 años de edad, el cual fue víctima de un accidente de tránsito. Ingresó consciente, alerta, evidentemente con politraumatismos. Fue valorado en la sala de trauma del servicio de urgencias y posteriormente fue ordenado el manejo en observación con orden de estudios tomográficos y estudios radiológicos. Actualmente se encuentra clínicamente estable a espera de los reportes de dichos estudios. Autoridades llaman a la prudencia el momento de conducir para evitar estas situaciones lamentables.